Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está mi título, vosotros lo decidisteis en este episodio y hoy analizamos, hoy traemos la review del FC Barcelona, la segunda equipación que va a vestir el conjunto catalán para la temporada 2020-2021 Os debo decir una cosa, ¿vale? Se la pedí a los amigos de Kakagol justo antes de hacer el vídeo, porque yo confiaba en vosotros y sabía que la ibas a pedir y que la ibas a seleccionar porque es una amistad que está chulísima De hecho hablamos de ella en las filtraciones y creo que de las mejores notas que he puesto y por eso la he traído con tan poco tiempo, ¿no? O sea, en dos semanas ya está aquí la review pero es una review un poco así, así, que hemos tenido algunos problemillas, de verdad es el vídeo que más me ha costado grabar vais a ver que la camiseta tampoco se ve del todo bien porque el negro a la cámara le cuesta mucho grabarlo entonces a veces igual os parece que es un poco como azul oscura, no os preocupéis, es negro y bueno, como digo, me la han mandado los amigos de Kakagol, os dejaré la descripción, todos los datos y al final del vídeo, al final de la review, os explicaré cómo podéis conseguirla si es que queréis comprarla y algunas otras cosillas pero primero vamos a analizar la camiseta del FC Barcelona para la temporada 2020-2021 Y así como chicos, aquí está la camiseta y la verdad es que muchos vais a decir ¡Ostras Juan! ¿Por qué te compras esta camiseta en negro y en dorado? Si es igual a la equipación de Los Ángeles que os estoy dejando por aquí que me compré hace poco Lo primero es porque aún así me encanta Lo segundo es porque me la tenía que comprar de Leo Messi en lo que posiblemente sea su última camiseta con el FC Barcelona y lo tercero también es porque la seleccionasteis vosotros Pero es que además, esta camiseta tiene una pequeña comparación a la camiseta de Los Ángeles La camiseta de Los Ángeles, como visteis en el vídeo que os acabo de recomendar aquí la tarjetita vino con un pequeño fallo, ¿vale? Y esta también ha venido con un fallo Entonces, bueno, si queréis saber cómo se debe solucionar este fallo os vais al vídeo y ahí os lo explico tranquilamente En este caso yo pedí la equipación en versión jugador y no me ha llegado en versión jugador en cuanto a material, ¿vale? El material es un buen material, pero es un material de una camiseta de versión fan De hecho aquí dentro, en el cuello pone Drift Fit que es el material de la tecnología que se utiliza para hacer las camisetas de versión fan pero la forma de la camiseta es de versión jugador Aquí a los amigos de Cacagol se les ha ido un poquito y me han enviado esta camiseta Se lo he dicho y ellos me han respondido que es porque pedimos la camiseta O sea, yo pedí que me la enviaran antes de que se hiciera oficial y por eso como que la hicieron mal Entonces yo desde aquí os recomiendo que nunca compréis camisetas antes de que se hagan oficiales Porque, por ejemplo, con la del Real Madrid también pasó que las pretinas iban a ser de un color al final son de otros y si tú le has comprado la camiseta antes de que sea oficial puede haber esta clase de fallos En mi caso ellos me la mandan gratis pero yo si no me la hubiesen mandado gratis la hubiese reclamado como os expliqué en el vídeo de Los Ángeles y supongo que me hubiesen devuelto el dinero porque esto es una camiseta versión fan con forma de player version y de verdad que tardé bastante en que me entendieran fue un poco confuso pero bueno, aquí está la camiseta en cuanto al material como digo, un material muy bueno, muy correcto para ser una versión fan el único problema es que yo la pedí versión player pero bueno, como digo si vosotros pagáis por una player y os llega una fan reclamáis y os van a devolver el dinero porque evidentemente no es lo que vosotros habéis comprado En cuanto al diseño creo que es difícil equivocarse haciendo una camiseta en negro y en dorado como digo, espero que la cámara se aprecie bien el dorado porque es verdad que como que le cuesta un poco cogerla y a veces el negro como que parece azul oscuro pero yo os garantizo que es el negro y el dorado de la original me flipa, o sea, me flipa es verdad que le pueden haber metido algún patrón a lo largo de la camiseta para que quedes un poquito mejor pero aún así está muy bien hecha tanto por la parte de delante como por la parte de detrás y lo sé, es que el negro y el dorado es difícil equivocarse y por eso yo tenía que tener esta equipación en mi armario nos centramos ya a analizar la camiseta vemos el escudo del Barça que está bastante bien hecho vale no sé exactamente, creo que es como la versión fan sinceramente creo que es igual que la versión fan aunque el Nike sí que me parece más como la versión player entonces no sé hasta qué punto han hecho la de la player o la de la fan no sé decir la verdad porque como digo, la camiseta no ha llegado bien y por eso pues la traigo aquí un poco de esta manera luego lo que sí que está bien porque creo que las dos camisetas tanto fan como player te meten el Rakuten con esta pegatina y creo que eso está bien y luego abajo te pone aquí en la derecha en la tecnología Nike Arrow Swift que no sé hasta qué punto eso hubiese estado bien en una player versión porque creo que debería haber sido Nike Vapornit y si hubiese sido versión fan debería haber puesto lo que sí que pone en el cuello y lo que sí que pone en la etiqueta el Dry or Drift este que es el de la versión fan pero bueno y luego en la parte de la izquierda encontramos la autenticidad de Nike que en este caso como ya dije la del Inter que os dejo por aquí vuelve a ser rectangular y no es cuadrado a mí me gusta más cuadrado pero esto sí que es verdad que yo he visto como son las originales y aquí no es problema de cacao sino que realmente es así nos vamos a las mangas me flipa que la manga tenga este acabado la pretina la tengan doradosa me encanta y además no es un dorado entero para la pretina sino que luego le mete el negro creo que no se puede haber hecho mejor sinceramente y luego aquí el parche de la liga que bueno bastante bien me la decidí comprar con los parches de la liga porque creo que está bien y luego el Beko aquí en la parte izquierda que también me gusta mucho como queda porque es que el dorado le queda bien es que a veces una publicidad te puede ayudar incluso a mejorar la camiseta y en este caso yo creo que el Beko que es un detalle sin importancia creo que sí que mola que sea así nos vamos a la parte de atrás vemos la continuación del cuello el cuello que también vestía la equipación del Liverpool la del Inter no porque el Inter era un cuello redondo pero el Liverpool sí que utilizó este mismo cuello que la tenéis por aquí en la equipación y la verdad es que mola encontramos aquí arriba la bandera de Cataluña además que tiene como bordado o sea si la tocas por encima no es todo liso sino que lo rojo como que sobresale un poco y mola luego encontramos por supuesto el Leo Messi que se queda aquí que te voy a ver el último año de aquella manera si queréis un vídeo en el que haga una opinión o algo sobre lo de Messi pues es mejor que me lo preguntéis por individual por mi Instagram o por los directos en YouTube porque aquí no lo voy a decir pero creo que podemos hablar de ello está guay y como digo Messi con el escuito del Barça estaba bastante bien en dorado sin ningún problema como la camiseta es de la liga pues tiene la tipografía de la liga y luego la parte de abajo encontramos el UNICEF en dorado que también pues sí más la verdad es que como digo un camisetón una auténtica pena que no me haya llegado en player version y que me haya llegado esta mezcla este híbrido entre fan y player version pero bueno estas cosas pueden pasar y si a vosotros os pasan como digo lo mejor es que la reclaméis así como chicos si queréis conseguir esta camiseta que por cierto os digo que es una talla M como estáis viendo ahora en los recursos lo que tenéis que hacer es ir al link en la descripción que os pondré dos links uno a la página de Cacagol para consultar todo su catálogo y todo lo que tienen y otro link con la dirección a esta misma camiseta en player version que os saldrá más o menos por unos 25 dólares que es unos 20 euros un poquito más si le queréis poner los parches que yo he puesto si le queréis poner el nombre, el jugador la publicidad y demás podéis personalizarla para que os salga más o menos barata y más o menos fiel a la original y como digo si tenéis este fallo pues lo único que tenéis que hacer es hablar con ellos y yo en este caso supongo que os devolverán el dinero o por lo menos la diferencia que hay entre una versión fan y entre una versión player muchos me decís que hago un vídeo explicando cómo cómo comprar en Cacagol y yo por estas cosas todavía no quiero hacerlo quiero asegurarme de que la página es 100% fiable y de momento parece que sí porque los fallos que hay por lo menos te dan soluciones y es muy difícil que todas las camisetas que te compres vengan bien aún así seguiremos esperando por si acaso hay algún problema si tenéis vosotros algún problema puedes contactarles por aquí tanto su Instagram como su WhatsApp y también puedes contactarle para preguntarles si tienen esta camiseta de esta talla si el envío a tu país es gratis si mandan productos a tu país o no porque hay algunos países a los que no llega Cacagol entonces todo eso se lo podéis preguntar como digo en su Instagram y en su WhatsApp que os dejo por aquí el envío a países que yo he mirado como España como Argentina como México es con ePaget y tarda de 2 a 5 semanas a mí me tardó unos 20 días aproximadamente y es totalmente gratis además los amigos de Cacagol me han dicho que esto lo he avisado en otros vídeos pero lo he avisado mal que si vosotros le ponéis por WhatsApp que vais de mi parte que vais de parte de Juan Dan 6 os harán un dólar de descuento creo que en cada camiseta pero tenéis que comprar un mínimo de 3 camisetas y solo si residís en Europa ¿vale? a Latinoamérica como el envío creo que les cuesta un poquito más caro pues no pueden permitirse el lujo de hacer descuentos o eso es lo que me han dicho así que bueno yo os lo digo también para que lo sepáis si tenéis alguna pregunta me podéis preguntar a mí mejor que le preguntéis a ellos y sobre todo que no lo he dicho al principio del vídeo mil gracias a vosotros por hacer que esto sea posible por hacer que tengamos esta camiseta lo elegís desde la serie tú decides y yo os juro que si hubiese salido otra camiseta si hubiese salido la del PSG o la de New York Red Bull pues evidentemente me la hubiese comprado ahora vuestro turno en comentarios me tenéis que petar la cajita a poner equipos que queréis que salgan en próximas series de la serie tú decides de vosotros depende si yo veo pocos comentarios no seguiré con la serie ahora es el momento de que volváis a votar por ejemplo la de New York Red Bull y que me la compré o que votéis equipos sudamericanos que siempre me pedís que traiga review y que salgan pero depende de vosotros como digo muchísimas gracias por estar ahí siempre por ver el vídeo por hacer que las marcas como Kakagol lleguen te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda puedes seguirme en mi Instagram aquí debajo te voy a dejar el vídeo a la equipación del Inter que fue la última que hicimos la review que esa sí que viene genial en Player Version una camiseta de 10 está brutal y nada como digo te lo vuelvo a repetir muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós